¡Hey! Iniciar con el cotillero, lo que nos gusta a nosotras, claro que sí. Bueno, y hay noticias que sorprenden a muchos porque tú sabes que hay listas muy codiciadas y que los famosos quieren estar ahí sí o sí. Porque yo quiero estar en la lista y voy a hacer todo lo que sea posible. Recientemente hubo un debate porque una dominicana ganó para estar en una lista, claro que sí, votaron por ella, con todas las críticas votaron por ella. Pero People en Español ya está lanzando los nombres de los 50 más bellos. Lanzó una lista de 20 y pico de famosos, pero nosotros nos vamos a enfocar en las dominicanas y específicamente en las madres dominicanas que están en esta lista. Así es, son cuatro las dominicanas que engalanan la categoría Mamás Bellas. Entre los 50 más bellos de la revista People en Español, quien este martes compartió las siete famosas, por supuesto, que figuran en esta categoría. Amara la Negra, Francisca de Zampocnano, La Chapera. Gracias. Nati Natasha y Lourdes Stephans. Figuras también que están en esta lista de esas mamás que, por supuesto, prueban que si bien se dice, no porque usted es madre se va a ver arruinada y están entre las 50 más bellas en la categoría Mamás Bellas porque se lo han ganado y han demostrado que no, que no se dejan ir con la corriente, no se dejan arruinar y que pueden tener este balance entre belleza y también ser una súper mamá. Y ellas están en esta categoría también. Amara la Negra, por supuesto, es una sorpresa para muchos que hay en este listado y también hay que reconocer que ella es sumamente bella. Claro que sí. Hay que decirlo, es una morena preciosa. Y tuviste las, a Zuma y a, ya me olvidó el otro nombre, su Alteza, su Alteza y... Royalty. Ah, su Alteza Royalty, su Majestad y la otra. Pero bueno, sí, vi unos videos muy bonitos de esos ojos hermosos. Bueno, tienen aquí en Salir, por supuesto, Amara la Negra. Y aparte de las dominicanas que están en ese listado, quienes están en la lista son siete mujeres, las que han salido porque solamente develaron una parte del listado. Está por ahí la mejor actriz de la bolita del mundo, Marjorie de Sousa, que lleva la actuación a la vida real. Ya nosotros como creemos que el personaje ya no es ficción. No, eso es ella, todo le sale muy orgánico. Está la Chiqui Baby y también Pamela Silva, que trabaja en Primer Impacto. Ahí están las Mamis de People en Español, las que se han dado a conocer. Francisca, no la Chappell, claro que no. Está por ahí. Y que en el caso de estas mujeres dominicanas, hemos visto su crecimiento en la industria, todo lo que han podido lograr. Y que tú sabes que mucha gente dice, bueno, cuando tenga un hijo, tú sabes que va a ser difícil, esto y lo otro. Pero en el caso de estas mujeres, han tenido sus criaturas, han seguido trabajando bastante, independientemente de ahí. Se han mantenido tanto en las redes y en contacto con su público. Y también han mostrado los cambios físicos que han tenido, tanto en el embarazo como después del embarazo. Porque tú sabes que esto también es muy polémico, cuando las mujeres del medio tienen a sus criaturas. Y yo no sé por qué la gente se interesa tanto. Ay, quedó gorda, quedó flaca, se hizo una surgida. Eso siempre va a estar ahí. Y entonces ellas han mostrado sus cambios evidentes también y que son mujeres sobre todo poderosas. Así es. Pero Jaycee, este año la revista People se divide en cuatro categorías. La revista People la está dando, señores, de una manera. Mira, ay Dios mío, no se están midiendo. Y con esto le voy a mencionar las cuatro categorías porque vamos a desglosar una en específico a continuación. Está dividido entre las bellas de la música, mamás bellas, artistas que están dejando huella donde han pisado. Y otros que han tenido nuevos amaneceres, tanto en lo personal como en lo profesional en el 2022. Son las cuatro categorías que por supuesto están en español. En esa última categoría yo sé quién está. Claro que sí, todos sabemos quién está. Pero lo que no sabían de una de las categorías en específico y son los artistas bellos, ¿verdad? De la música. Está una querida también dominicana que voy a sorprender con este anuncio. Y es que adivina quién aparece, aparte de Yailene, en este listado de los 50 más bellos de People en Español. Nuestra querida Tokisha. Tokisha es parte de este listado de las 50 más bellas. Y por supuesto también a esto a incluirle otro dominicano que es Romeo Santos, que está incluida entre los 50 más bellos en esa categoría. Así es. Bueno, dentro de los 26 por ahí que anunciaron, también estuvo la sorpresa de Tokisha porque se habían mencionado a muchas figuras. En el caso de Yailene se enfatizó más porque estaba en las votaciones del público con otras figuras también. Y Tokisha ha entrado en la categoría de los bellos de la música. Y de verdad yo vi la fotografía y yo dije, oh, pero ven acá. Para que usted vea lo que está sucediendo con Tokisha a nivel internacional, que está trabajando con figuras de la talla de Madonna, que es una de las últimas que la hemos visto en fotografías. Y que muchos están sorprendidos por el éxito que la joven ha logrado con toda la controversia que ella arrastra. Y por supuesto el tipo de música que ella hace, que es bastante criticada, ha sido en la República Dominicana. Y que he visto muchos escritos en las redes sociales, siempre aparecen los analistas de las redes que comienzan a subir tipos de comparaciones de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que la gente sigue o lo que la gente no sigue. Y siempre decimos nosotros, ah, que la doble moral. Por esta misma situación, porque a veces hay artistas que hacen un buen trabajo, que tienen un tremendo talento, y lamentablemente, me voy a incluir nosotros, no le damos el apoyo, pero cuando se habla de una controversia, o se habla de que el artista está haciendo esto mal, o no me gusta, o mira qué letra tan explícita, con el simple hecho de mencionarlo, ya le estamos dando la importancia. Y a raíz de esto, los artistas se agarran, bueno, esto me está funcionando, la gente está hablando de mí, que es lo que yo quiero. Entonces, me voy por ahí, y es lo que ha pasado también con la artista y con otros urbanos que han tomado esta misma técnica, en el caso de República Dominicana, para pegarse. Muchos se pegaron y ya, en el caso de Tokichas, se pegó y sigue por ahí, porque a nivel internacional están las colaboraciones, están los números, está lo que habla la prensa internacional. Mira, tenemos dos dominicanas, dos artistas dominicanas de la nueva generación, que así es que tenemos que denominarlas, que están dando mucho de qué hablar en la prensa internacional. Yailin también, por ser la pareja de Anuel AA, y también en dedicarse... La esposa, ahora, ¿verdad? Sí, exactamente, la esposa, novia, pareja. Sus sentimientos están mezclados a él, porque no sé cómo más vamos a denominarlo, pero en el caso de ella, ganó por vía de votaciones. Entonces, muchos ahora, desde que se dio a conocer la información de que Tokichas aparece en los 50 más bellos de People en Español, en el renglón o la categoría de los más bellos de la música, están comparándola con Yailin, para que tú veas cómo empiezan las competencias, porque dicen, bueno, Yailin está y tiene varias operaciones, Tokichas está y no tiene ni una operación. Incluso ella dice que nadie la puede exigir a realizarse una operación porque ella se siente bien, y hay que decirlo, Tokichas es bella, Tokichas es bonita, mírale el rostro, mírale la piel a esa joven que es bonita. Yo, es que ahora yo estoy pensando, aunque para mí esa no fue la mejor foto que pudieron seleccionar definitivamente. Ella tiene una con una peluca rubia, que sería... Diría un amigo aquí, Tokichas, porque él le llama mucho la atención la artista, entonces... ¿En sentido general, verdad? Tokichas. Tokichas, ella como mujer, no como artista, porque hay que desvincular una cosa con la otra. Hay personas que les gusta Tokichas por su físico, claro, pero su música ya son otros 500. Entonces, en el caso de Tokichas sí, tiene muchos admiradores. Y también, entonces, aquí el morbo vende y hay mucha gente que por esa misma situación dice, Tokichas, Dios mío. Pero no podemos decir que no es bonita, porque bonita sí es, y lo que más se ha caracterizado es que tiene una belleza natural, que muy pocas veces ella se maquilla y que necesita muy poco para resaltar lo que tiene. Dejar dicho con... No, porque tiene una belleza natural. Tiene una belleza natural, hay que decirlo, natural, pero no es para... Que otras no tienen esa belleza natural. No es que no lo tengan, pero ahora diciendo que Tokichas está en este listado de las 50 más bellas también, y hay que resaltar lo que muchos también han comentado antes de ella aparecer en este listado, muy bien, ¿verdad? Que ella es muy bonita. Arreglalo. Ella es... No, no, yo no he dañado nada. Pero déjame... De manera natural. Dejame decirte, arregla todo lo que tú quieras, que al final la gente va a pensar lo que le besó. Sí, le va a dar su gana, entonces, pero como quiera. Yo no he dicho nada que se pueda tergiversar, porque lo he dicho bastante claro. Tiene una belleza bastante natural, bastante hermosa. Porque Yailin es bonita. Yailin es bonita, y era bonita incluso antes de operarse. Antes de operarse. Antes de operarse también era bonita. Que hay que decirlo, es muy bonita. Porque hay que decir una cosa. Anda otra persona por ahí que para mí, en lo personal, no es tan agraciada como Yailin. En el caso de... Antes de sus operaciones, claro que sí. Estoy hablando de una persona de la industria de la música, porque sí hay que reconocerlo. No vamos a ser mezquinos. Que la jovencita se ve bien. Aunque ella haya ganado con los votos del público por otras situaciones, claro que sí. Porque sabemos que está en la palestra, que está en la última categoría que te dije, que ha impactado en este año 2022, su vida personal, su vida artística, claro que sí. Pero Tokicha sí, he visto varias fotografías de ella totalmente al natural. Mucha gente ha visto fotos de ella al natural. Entonces... Que es extraño también ver una foto en estos tiempos, con tantos filtros... Exacto, sobre todo. Técnica de maquillaje, sobre todo. Exactamente, y tantas cirugías estéticas y demás. Que, por cierto, vamos a traer a un profesional de los cosméticos, por supuesto. También vamos a traer a un profesional aquí conversando con nosotros de los tratamientos estéticos. Que sé que vamos a tocar temas bastante buenos, que vamos a poder desarrollar e implementar. Y que vamos a quitarnos muchos tabúes también de la cabeza. Sobre todo. Sobre todo. Hay muchos tabúes que hoy en día se ven y se tachan cuando se habla de ya lo que son las partes de la medicina estética. Vamos a hablar de todo esto. Hay mucho más aquí. Más adelante vamos a traer al profesional. Pero mientras tanto, hay que decirlo, con este listado ha estado muy lleno de polémicas. Los 50 más bellos de People in Español, más de los personajes que han aparecido. Muchos de ellos diciendo que no se merecía el puesto. Pero hay que sentirse orgulloso de lo que están ahí. Y sí hay que reconocer. Tokisha, tal vez para usted no es muy admirada por el tipo de letra que trata. Para el que quiera. Para el que quiera aceptarlo. Porque, bueno, también vi otro escrito. Porque estamos de escrito en escrito. Que dicen que Tokisha nunca ha dicho que representa esto o que representa al otro. Si usted le da su gana, es claro, de decir, bueno, escucho al artista bien. Si no, también no se puede estar forzando tampoco a que a usted le guste un artista obligatoriamente. Porque a veces, cuando hay algo que esté en tendencia y que dicen, bueno, eso es lo que está sonando. Hay gente que obligatoriamente quiere que a ti te guste. Y no es obligatorio que a ti te guste un artista. Si no estamos de acuerdo, muy bien, cada quien respeta la opinión del otro. Y quedamos en paz y felices. Y en paz y felices están... Y sobre todo, de nuevo, repítelo, en paz y felices. En paz y felices está Casu y Cristian Nodal. Claro que sí. Están en paz y felices. Porque los artistas, después de las fotos que salieron hace varias semanas, donde se veían agarraditos de la mano, yo creo que hicieron más porque como Cristian ya tiene otro look definitivamente más rebelde. Y Casu siempre lo ha tenido. Y dije, bueno, ya están en sintonía. Pues ya salió un video donde ellos se están besando por ahí. Entonces, quiero decir, estamos nosotros confirmando ya. Así es. Bueno, los artistas Cristian Nodal y Casu no ocultan su noviazgo y se besan delante de algunos de los fanáticos en Bolivia que grabaron el momento y lo difundieron en las redes sociales. Por supuesto, en el video se observa como el mexicano para comenzar su espectáculo en ese país sudamericano como parte de su gira Forragidos Tour, por supuesto, se dispone a subir al escenario por la parte trasera junto a la rapera argentina cuando, cuando, Jaycee, cuando se detienen para darse un besito. El beso de la buena suerte. Sí, el beso del apoyo, el beso de que estoy contigo, rompe, dalo todo en ese escenario. Estoy aquí para que no te desmayes, para que sientas la fuerza del amor. Bueno, dicen por ahí que un clavo saca otro clavo. Es una de las frases que la gente dice. No sabemos qué tan cierto podría ser esto porque hay personas que le funciona, hay otros que no. Pero en el caso de Cristian, al parecer encontró un camino. No sabemos cuál. Bueno, pero encontró un camino que al parecer le está yendo muy bien. Y no le afecta a los millones. Bueno, es que esa parte yo quisiera entenderla mejor porque Belinda, trabajando en la industria desde pequeña, yo no sé cómo es que él casi tenía que mantener a la familia completa. Entonces, por eso me sorprende. Y como Cristian no quería prestar esos cuatro millones, aparte de lo que, de la mensualidad de los padres de Belinda, es difícil, es difícil. Bueno, si tú quieres al pollito, tienes que querer también a la gallina y el gallo. No, quieren el caballo y todo. Todo, 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 todo por ahí. La gran... Pero el caso está, Jaycee, de que estos rumores de este posible noviazgo estaban desde el 8 de junio. Está bien tanto en topo todo esto. Sí, luego de filtrarse o difundirse unas fotografías donde se le veía muy juntos, agarraditos de las manos, a Cristian, a Nodal y a Casu. Y por ahí comenzaron los fanáticos. Nadie quería afirmar absolutamente nada porque muchas veces nos hemos quedado secos. Y que todavía estamos con todo y este pequeño video que salió de ellos besándose, todavía estamos nosotros saliendo su posición porque uno siempre espera que ellos confirmen esta situación. Bueno, pero muchos dirían, ¿y qué más tienen que esperar que confirmen después de eso? Bueno, pero mira, en el caso pasó con Rosalía y Raúl Alejandro que vimos fotografías, los investigadores de Instagram subieron fotos de que mira, están en el mismo lugar, se le ve la mano, es el tatuaje de Raúl, ¿sabes? Pero con todo eso, y yo espero, señor Jesús, escúchame, por favor, ilumina a Cristian, que si pasa algo con esta relación que no se venga entonces a tatuar hasta los ojos porque vemos que las rupturas como que no le van muy bien. Bueno, pero es lo que hizo de la siguiente forma, se eliminó el nombre y hizo un arte creativo. Ahí va a ser ser tatuaje de caso así ahora, vertical. No, pero que se haga una figurita o algo, que no haga el nombre en específico porque ya te pasó por esa lesión, por favor, por lo menos nosotros decimos. Pero en el caso de ellos, que vive el amor, si es así que son parejas porque ya se dieron sus varios besitos porque no fue uno solo antes del escenario. Se está recuperando ya de la tarde. No, y bastante rápido que va el señor, bastante rápido que se recuperó. La gente dice que no se puede estar guardando luto, entonces ahí. No, no se deje para mañana lo que se puede hacer hoy. ¿Cabe la frase ahí? No, muchas, muchas. Pero ahí caben, ahí caben varias. Que sean felices, que lo disfruten mientras duren. Claro que sí. Ay, pero qué veneno se está esa amiga, ¿eh? Como que, que no sé, como que no entiendo, como que cambiamos los papeles el día de hoy. Pero señores, hablando de felicidad, hablando de nuevas llegadas a la vida, de personalidades de los medios, también uno de los actores y también político actualmente de la República Dominicana está en Algarabía, pues se dio a conocer la noticia por parte de ellos y estoy hablando de nuestro querido Carlos de la Mota que se va a convertir en papá y lo dieron a conocer a través de una serie de fotografías en sus cuentas personales de Instagram. Bueno, luego de comprometerse, eso fue muy reciente, el 2 de abril durante un concierto, los, bueno, en el caso del actor Carlos de la Mota y su prometida, la periodista Laura Pérez, anunciaron al mundo que serán padres con estas fotografías a través de las redes sociales. definitivamente fue una sorpresa porque tú sabes que cuando se está anunciando un compromiso, que es lo primero, mucha gente dice, bueno, hay que esperar la boda y no sé qué, pero en este caso ya ellos dieron la información de que pronto serán padres. Probablemente ya la boda esté más cerca de lo que uno se está pensando o simplemente vivirán esta etapa y más adelante tomarán la decisión, claro, porque si ya está mostrando cada etapa de su vida, uno quiere saber todo, ya que quiere saber todo, pues así lo dio a conocer el actor de Televisa, el dominicano, felices a dos meses de su compromiso, ahí está, embarazada, claro que sí, porque no vamos a perder tiempo. Esperando su bendición. Porque no vamos a perder tiempo. Sería el primer hijo por parte del actor que realmente es, me imagino en el momento que están viviendo esta emoción, esta alegría de enterarse. Ya están las hipótesis de que ella está embarazada. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, vamos a seguir porque tú estás muy veneno. Estaban las hipótesis de que la gente sacando cuenta porque somos matemáticos, somos de todo y dijeron que probablemente ella estaba embarazada ya cuando le pidió matrimonio. Esto es normal, siempre, es muy normal que estas cosas sucedan y que aparezcan los investigadores privados que nadie lo necesita ni nadie lo ha buscado a través de las redes sociales pero están ahí, investigando y tratando de inmiscuirse la vida privada de muchos de los actores que no tienen nada que hacer, o sea, tienen demasiado tiempo libre y lo invierten en cosas que uno se queda boquiabiertos. Así es, pero yo sé que lo único que nos queda es decirle muchas bendiciones a esta hermosa parejita y que todo salga bien y marche bien en la aproximación de la llegada de esa criaturita que está ahí en camino. Dije tantos sinónimos de una misma palabra pero es que yo sé que a veces el tiempo para muchos pasa lento y para algunos pasa bastante pronto y ya están en la dulce espera de esta bendición, yo creo que una de las etapas más bonitas del ser humano cuando ven a ser a alguien, un fruto de ellos que van a poder dejar ahí el legado en esta tierra y que por supuesto cuando sale o surgen o se crean o se dan cuenta de este poder paternal y maternal que llevan dentro que se conoce ya rotundamente con la llegada o el anuncio de que están esperando un bebé. Así es, antes de irnos Maggi quiero dar la información porque a muchos les gustó la noticia de que las estrellas que todavía siguen brillando aunque no estén con vida Paul Walker y Jenny Rivera van a tener su estrella en el pasión de la fama de Hollywood entonces los fanáticos felices y contentos por supuesto porque todavía nos queda el recuerdo de estas grandes de estos grandes artistas el actor famoso por esta la saga de Rápidos y Furiosos y Jenny Rivera la artista mexicana que definitivamente todavía nos queda todo su contenido y la gente dice Dios mío eso fue como ayer lo que sucedió con estos famosos mira yo recuerdo tanto la información de Paul Walker como la de Jenny Rivera por supuesto cuando Jenny que se anunció que estaba desaparecida de que el avión había salido del radar y que duraron varias horas para poderse dar esta noticia pero en el caso fue muy impactante bueno las dos mortes fueron muy impactantes también Mark Anthony va a tener su estrella por ahí exactamente pero es bonito que se recuerde de esta forma a aquellos que dieron grandes aportes a lo que son dos ramas distintas pero son de un mismo ambiente que es el arte tanto la cinematografía como la música que dieron sus grandes aportes pero ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa del día de hoy recordarles que me pueden seguir en Instagram como arroba Maggi rayita bajo Rodríguez como buen dominicano en Facebook me pueden encontrar como Mayrelyn Yujairi Rodríguez recuerde que yo le voy a dar un saludo pero usted tiene que decir que va por parte de iLuna TV por supuesto si quiere vestir bien lucir hermosa robarse todas las miradas tiene que visitar a tiendas Divas RD estamos ubicados en Plaza Colinas Mall módulo 206 segundo nivel en esta ciudad de Santiago Divas acostúmbrate a que te miren bueno me pueden conseguir como JC101 iLuna TV 53 y nuestros canales de YouTube Luna TV en vivo y Luna TV canal 53 señores nos encontramos en una próxima entrega de iLuna TV por Luna TV canal 53 el canal de los campeones chao chao todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube Luna TV canal 53 no Orchestra no